Este capítulo empieza en la ABT con las cabezas de los dioses del tiempo. Dioses mis huevos, estos no son ningunos dioses. Bueno, luego nos transportamos junto con Loki al que le dicen que están en el vacío y ese es Alliot y que ellos serán su cena si no se largan de ahí. En la ABT, Sylvie interroga a Rabona que dice que sabe de esa organización lo mismo que ella, es decir, nada. Además, la jueza le dice que Loki podría no estar muerto. Ella explica que al podar a la gente los envía a un vacío donde no transcurre el tiempo. Rabona le dice a Sylvie que la ayudará si confía en ella, cosa que para mí es muy difícil, desconfío de todos a esta altura en la serie. Loki está en el vacío quejándose como siempre y Kid Loki le dice que se calle. El chico nos explica que ese lugar es el basurero de la ABT y Alliot los termina de destruir a todos. También nos comentan que ellos han intentado escapar miles de veces pero que al ser Lokis solo sobreviven. Ah, y Kid Loki mató a Thor en su línea temporal. Ah, también tenemos como unos easter eggs, vemos a Thor en miniatura tratando de salir de un frasco y el Mjörner. Luego, Rabona está consultando algo con nuestra asistente personal, Miss Minutes, pero justo entran los guardias, pues la jueza lo que estaba haciendo era ganar tiempo para que llegaran. Para escapar, Sylvie simplemente se poda y creen que ya no va a regresar. Pero antes, Rabona le entregó un tempa a Sylvie. En el vacío, nuestros Lokis liman a las perezas, sí, ese lagarto también es un Loki. Ellos hablan de sus líneas temporales, algunos de ellos también fueron atacados por Thanos. Loki les habla de Sylvie y dice que va a matar a Lyos para volver a ayudar a Sylvie y todos se ríen en su cara. Así que lo que dice, voy a ir solo más bien, y al abrir unas cotillas se encuentra a otros Lokis liderados por President Loki, a quien conocimos en el cómic especial Boat Loki del 2016. ¿Recuerdan que Sylvie se podó? ¿No? Ok. Bueno, pues llegó al vacío y casi es devorada por a Lyot, pero justo llega un carro y como diría Jorge, se da la unión que esperaba a toda Latinoamérica unida, Sylvie y Mobius. Las cosas no están saliendo muy bien con nuestros Lokis, pues President Loki resultó ser muy malo. Uno de ellos vendió al niño, que era el líder de ese grupo, pero fue engañado por el presidente. A ver, todos los presidentes se engañan, o sea, ¿un Loki en serio no sabe eso? Y llega Loki Raptor, lo voy a llamar así, y se arma la pelea. La música, por favor. Si llegaste hasta este punto del video, es porque te está gustando tanto como nos gusta esta serie de Lokis. El caso es que todos escapan de la pelea, Loki sigue hablando de Sylvie y arma un plan para destruir a Lyot y huir de ahí a buscarla. Loki no sabe que Sylvie ya está ahí. Los Lokis dicen que lo llevarán donde a Lyot y hasta ahí, que no lo van a acompañar a ningún lugar ni que se van a enfrentar al monstruo. Entre tanto, nuestra dupla favorita habla de los engaños de la ABT y Sylvie decide que debe volver donde está la criatura, a Lyot. Es como una mezcla del humo de Lodge y la niebla de la película de... ¿la niebla? Nuestros Lokis ven un auto a lo lejos y Loki y Sylvie se reúnen y todos se presentan. Mobius dice que levantan una piedra en este vacío y encuentran a un Loki. Sí, muy cierto. Ya nuestro equipo unido arma un plan. Sylvie dice que a Lyot no es el problema, que más bien tienen que encantarlo de alguna manera, pero que no pueden hacerlo de frente. En la ABT, Rabona se ve con B-15 que le recrimina que la haya engañado tanto tiempo con falsos guardianes del tiempo. La jueza quiere saber qué motiva a Sylvie. Ella le dice que la venganza. La jueza le pide a Miss Minutes archivos del origen de la ABT. Parece que ella tampoco sabe quién creó la ABT, pero quiere advertir a quien lo haya hecho. Loki y Sylvie hablan de la teoría de Mobius sobre que ese momento sentimental que tuvieron en la MENTIS generó un nexus por sí mismo, así que comparten tiempo juntos y también un mantel. Sylvie le pregunta a Loki qué le asegura que él no la va a traicionar. Él le dice que ha traicionado a todos los que lo amaban, pero que él ya cambió y que no va a traicionarla a ella. Ella le dice que si todo sale bien, él tendrá su propia línea temporal donde podrá vivir y más importante, ser el rey. Loki le dice que sería muy bueno que vivieran esa línea y Loria juntos. Nuestro Loki Squad liderados por Sylvie deciden ir de frente a donde la criatura. Sylvie dice que cuando estuvo cerca de ella, recién llegó al vacío, tuvo un vínculo y que lo va a lograr encantar. Nuestros Lokis del vacío se despiden de nuestros protagonistas, ellos les ofrecen sacarlos de ahí, pero pues no quieren, deciden quedarse en el vacío. Con el tempa que tomó Sylvie de rabón a Mobius, vuelve a la ABT y dice que va a quemar esa organización completamente. Esa historia la veremos en el otro capítulo. Nuestros protagonistas van con todo contra Lyot. Loki se va a distraer a la criatura, se pone como carne de cañón, pero esta se va directo contra Sylvie. En esas, uno de los Lokis empieza a reconstruir a Asgard para distraerlo, ya que el monstruo tiende a destruir lo más grande primero. Ya que deben encantarlo, Sylvie y Loki unen fuerzas, toman las ramas de la criatura y empiezan a encantarlo. A Lyot destruye al Loki que nos estaba ayudando y justo cuando va por ellos, logran destruirlo con el encantamiento. Estos dos siempre van a ser más poderosos juntos. En esas, una nueva realidad se abre ante ellos y se adentran a ella. Y así termina este capítulo, suscríbete al canal para llegar pronto a los mil suscriptores. Te dejo aquí la lista de todos los capítulos anteriores y posteriores por si quieres revivir alguno y un video que puede llegar a interesarte. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos en el próximo Loki resumen. Aquí todo es de Loki. ¡Gracias por visitar el TVA! ¡No te preocupes a nos ver cómo estamos haciendo!